Música Fueron Góngora y la abueles A quienes asesinaron A orillas de una alameda Sus cuerpos abandonaron A las once de la noche Sus pasos son perseguidos Música A la salida de un circo De pronto son aprendidos Música Hay en Tepipo este caso El movimiento agrarista Fue su labor valerosa Como líder Nayarita Música Desde México venía Música Con todo bien preparado Música A repartirles las tierras De Aguirre El hacendado Música Fuiste un mártir agrarista Música La abueles te recordamos Música Porque tu vida ofrendaste Por siempre Por siempre No te olvidamos Música Procurador de los pueblos Música Era el puesto que él traía Música Música Y quien había de pensarlo Que la muerte Música Lo seguía Música Música Tu parte ha considerado Música Como un apóstol tú eres Música Porque veneran tus restos Música Antonio R. Laurueles Música Aquel veintidocese año Música Música Once de octubre ese día Música Que por Pascual Villanueva La vida Le quitaría Música Ya llegó la primavera Música Música Floreando están los vergenes Música Este corrido es compuesto Música De homenaje Música A la abueles Música 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 Música